Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chequealenticos vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda y bueno, tenemos zona de minerales y una anomalía esa es la palabra y una anomalía muy cerca de mi la verdad que es allá así que voy a... bueno, sobre por aquí la verdad me acuerdo que en el último episodio creo que estaba investigando me pareció así que voy a seguir en temas de investigación fíjense, aquí hay unos cables y algo que va conectado ahí ahora, ¿qué puede pasar con esta mierda? no lo sé tengo bastantes puntos de investigación según yo entonces me dice que tengo que escanear el Missing Clips ¿qué será esa hueá? no lo sé probablemente me conduzca a lugares arriba supongo siempre hay que escanear chicos si es que llegan a jugar este juego la verdad que bueno yo por lo menos soy bien fanático probablemente ustedes no sé si sean tan fanáticos y si son fanáticos bueno, les recomiendo que hagan todas las misiones probablemente no todo el mundo vea esto pero para la gente que vea esto que generalmente no es mucha bueno, ya saben intenten pasarlo bien intenten intenten gozar el juego como lo estoy haciendo yo realmente yo lo estoy disfrutando muchísimo y lo voy a obviamente seguir disfrutando muchísimo no voy a dejar de dejar de hacer lo que me gusta hacer por ningún motivo más allá de que sean capítulos largos mucha gente diga oh, Shaggy, te fuiste a la mierda con los capítulos siempre hagan lo que les gusta ese es mi consejo propio más allá de lo que la gente puede opinar si hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar como en todo en esta vida hay de todo así que no se hagan tanto problema en esta vida hay de todo para ofrecer así que da lo mismo entonces según esto me dice que ya estoy listo vamos a volver o sea, por lo menos este es como el único que me indica realmente que está vinculado a la mierda fíjense sí, ese entonces voy a hacer por acá probablemente sea ese del costado la verdad es la única forma de subir así que ahí hay otro, eh entonces se me subí mal la verdad era era por ahí ya entonces el traje es muy genial en realidad todo es muy difícil me encanta el juego estoy enamorado si me ven la cara de imbécil es porque realmente estoy enamorado del juego veamos se están conectando así que es una buena señal así que estamos bien por lo menos aquí ya se hace completo el sector de minería en especial aquí es con el automóvil así que no probablemente no sé si puede entrar por acá por lo menos aquí yo creo que ya estamos listos no fíjense que se marcó y acá me marca igual una zona minera que tal vez debería investigarle el problema es que claro con vehículo es abajo yo creo esa zona ahí abajo no creo que sea acá por lo menos lo dudo probablemente sea abajo no me quiero caer porque sería terriblemente el error más grande tendría que volver caminando y todo y el auto está allá afuera así que no es que necesite volver caminando o sea no quiero así que no voy a subir la zona que me indica es creo que abajo wow fíjense la cantidad fíjense que había bastante hierro o parece que es hierro hierro fíjense acá miren hay un leve una leve subida de los minerales aluminio y grafito ahora yo no sé si es constante o sea si continúa sacando o realmente solamente por un rato no tengo idea recupera salud y munición y batería aquí se recupera todo y ahora queremos bueno ya marqué eso ahí voy a ir acá que sería la tercera para después investigar otros sitios fíjense ahí entonces voy a ir ahí antes de seguir subiendo porque ya sabemos sabemos que aquí está la subida así que no yo creo que no habría problema porque aquí me marco algo nuevo que ese pareciera que ya como investigué la zona y agarré ciertas cosas que me estaban pidiendo al parecer tenemos más información me faltaba creo que escanear cuerpo si no me equivoco eso era y ya lo hice así que por eso es que supongo que me están pidiendo me están pidiendo que vuelva acá veamos qué es esto la verdad no has adquirido 29 puntos de viabilidad ok entonces eso ya está voy a ir acá la verdad voy a ir eso ya lo escaneé no vale no vale la pena escanearlo de nuevo todavía tenemos zonas muy peligrosas y supongo que al conectar los pilares me falta solamente uno creo o no sé si están los tres la verdad pero al conectarlo ya voy a poder creo no estoy seguro bajar un poco la intensidad de estas radiación que es uno de los objetivos que me están pidiendo ¿a dónde? no veo no veo tenemos objetivos y la verdad que no veo a lo mejor tal vez son criaturas pequeñas voy a pasar a modo 4x4 porque probablemente esto va a caer no me no me aguante entonces ya estamos acá y vamos a ir acá que yo supongo que es esa ahora supongo que no va a aumentar el tiempo o sea el fíjense que hay dos caminos o sea este camino me llega por ahí y oh que genial ok entonces este es un recorte o sea en realidad por acá vamos tomar un poco de si si o sea esto está allá arriba esto baja si se dan cuenta y para ahí hay más cosas fíjense aquí tenemos para mucho rato la verdad yo no sé si es por acá veamos tal vez es por acá fíjense que sin 4x4 no sube con 4x4 sube si efectivamente esto es y obviamente nos vamos a encontrar con con gente nada de esto es gratis siempre va a haber defensas y probablemente gente que me está esperando como Kets o algo así o alienígenas o lo que sea supongo no estoy tan tal vez no hay nada no sé no prefiero mil veces encargarme de ellos en serio como creo que es porque al final después se pueden activar igual al final es lo mismo aunque no parezcan hostiles siguen siendo robots y siguen siendo peligrosos aunque parezca que no lo sean una cosa no lleva a la otra o sea bueno lleva a la otra en realidad no es que no llegue a la otra si lleva a la otra entonces acá se hace exactamente lo mismo fíjense creo que necesitamos más glyphs son estas cosas que están ahí arriba que bueno en estos casos por lo menos siempre están arriba fíjense ahí vamos a subir en busca de el glyph obviamente me caí si me caí qué estupidez no sé creo que ni siquiera lo escaneé o si no sé sí sí lo escaneé no sé ahí arriba hay algo fíjense fíjense hay algo interesante arriba y hay un cadáver ese cadáver ya no es escaneable fíjense y ahí hay otro glyph también voy a subir por acá la verdad no sé si no sé si alcance a subir o me deje subir la verdad que es un poquito difícil veamos entonces no no hay nada necesito están están a este alrededor obviamente están acá veamos qué puedo hacer la verdad no sé porque no es que tengan pilares como voy a ver qué hago lo que lo atacaron y los mataron obviamente eso es claro acá si se levantó este pilar, o sea, estos pilares por decir así, no porque no es uno pero claro y como llego a ver ahí arriba hay algo, lo vi claramente, fíjense ahora la pregunta es cómo llegar allá este salto no es suficientemente grande como para ven, me caigo, o sea, no hay forma de que yo pueda llegar a otro sitio y allá ven, hay otro está claramente marcado ahí ah, pero aquí hay otro control, bueno, no me he dado cuenta mierda mierda Police por ejemplo, lo veá y aquí hay otro escanea genialmente escanea en busca de glifos utiliza la consola o sea cada vez que me equivoque tendremos obviamente la presencia de defensas te voy a parar uno por uno porque la verdad que es lo único que me queda tampoco es ese no sé cuál es pero fíjense que me equivoco todo el rato no sé lo que hay que hacer usamos una clave de cifración vamos a leer bien porque parecía que no podría tener ninguna réplica o... Dice, bueno, descifre el código relativo asignando gilifos a la red, ninguna línea, columna, ni forma resaltada puede contener las opciones del mismo gilifo. Un poco tonto porque no sé qué podría hacer, la verdad. Fijémonos bien, ese está repetido, ese está repetido, ese no está repetido. ¿Algo hice? No sé qué mierda hice, pero... ¿En serio? ¡Claro! Los monólogos están en línea y conectados con... ... algo en el lago. ¡Esto debería ser el switch de maestro que estamos buscando! ¡Te encuentro ahí! ¡No hagas nada malo! Ahora vienen más tipejos... ¡Mata Arnith! No sé por qué se pone de esa forma, la verdad. ¡Mata Arnith! 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 Tengo poca vida, prácticamente municiones no tengo, voy a usar la pistola. ¿Es solo yo? ¿O parece que los chicos aparecen en todas partes donde encontramos la tecnología remnente? Estaba pensando la misma cosa. Entonces pareciera que ya tengo balas. Entonces claro, estos tipos aparecen cada vez que encontramos algo. Y prácticamente podríamos marcar esta también. O sea, prácticamente mejor sería ir acá. Y después volver acá, que es la parte del lago, si se dan cuenta. No tenemos tanto tiempo así que... Supongo que... Lo importante será como... Ir rápido, la verdad. Note que como elegidor no tenemos mucho tiempo. O sea... Hay que poner 4x4. Número. los primeros colonistas enviaron audios sobre estas regiones de vuelta al nexus Pathfinder, esta localidad podría apoyar un outpost, pero hay múltiples complicaciones para resolver me dice que esta localidad podría ser parte de un outpost, que es como una especie de campamento ese es un outpost voy a ir al sitio que está allá, que me marca, que la verdad es que como es como un punto de control donde uno puede viajar rápido, fíjense que ahí te sale como que puedes o podrías poner una colonia ahí prácticamente pero no sé porque aquí como que me dice que está allá arriba es un poco raro ojá, voy a ir cuatro por cuatro miren, fíjense que el cambio, ahí eso es 4x4 el cambio, las zonas minas fueron añadidas a tu estamos en el radar de la penuria de la penuria de la penuria el norman está listo para no sé qué decía no entendí muy bien lo puedes llamar fíjense desde esos puntos de control una clave viable para un pueblo hay algunas complicaciones que empiecen su despliegue bueno pero eso es importante y acá nos muestran otra zona de minerales fíjense voy a volver allá como ya no ya no tengo tiempo de hecho así que nada chicos ya esto hace yo creo que por el día de hoy la verdad ando con el tiempo así que nada ya saben suscríbanse y que me like comenten bajo el vídeo y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones los veo chicos cuiden